Hola, ¿qué tal? Hoy voy a contarte lo que son las palabras de transición SEO. Las palabras de transición SEO sirven para que el usuario entienda mejor el texto, ya que depende del tipo de palabras de transición SEO que estemos utilizando, ese texto estará encuadrado en un contexto o en otro. Un uso correcto de las palabras de transición SEO sirve para que podamos estructurar mucho mejor el texto y además para que podamos tener un amplio repertorio de palabras con los que iniciar una frase sin tener que repetirnos. A continuación voy a enseñarte algunos ejemplos de estas palabras de transición SEO que puedes utilizar y qué tipo de contexto te va a dar cada una de ellas. En el blog de DinoRank podrás encontrar los ejemplos de las palabras que te voy a mostrar a continuación. Vamos a empezar por los términos de transición de orden o numeración. Utilizando estos ejemplos, si pones primero, anterior a, finalmente, por último, el usuario ya está entendiendo que estás enumerando o que estás contando cosas en según qué orden. Si seguimos, tenemos los términos de transición de causa o consecuencia. Al tú añadir porque, por lo tanto, por esta razón, debido a o a por ello, el usuario está entendiendo que lo que vas a contar a continuación es una consecuencia de lo que has dicho antes. En vez de decir dos frases por separado, si las unes en este tipo de términos, el usuario va a comprender la relación entre ellos. Vamos a seguir viendo. Tenemos los términos de transición de tiempo. Antes de, mientras, más tarde, después de, durante... Este es uno de los más sencillos de entender. Las palabras de transición SEO que se refieren al tiempo están ubicando lo que tú estás contando en una determinada temporalidad para que el usuario pueda ubicar lo que estás contando en el tiempo. A continuación, tenemos los términos de transición de comparación. Así como, de otra forma de, de esta forma, igualmente, así mismo, mientras tanto, el usuario, así, va a entender que lo que vas a contar a continuación se parece o es semejante o se puede comparar a lo que has contado antes. Y muy parecidos son los siguientes los términos de transición de contraste. Sin embargo, al contrario, de hecho, no obstante, si te das cuenta, las palabras de transición SEO lo que hacen es ir relacionando conceptos, ir relacionando frases y elaborando un texto coherente y que va proporcionando mucha información al usuario. Es lo que ocurre también con los términos de transición de conexión o unión. Además, así mismo, igualmente y del mismo modo. Al utilizar los términos de transición de conclusión, lo que le vamos, lo estamos indicando al usuario es que ya vamos a decirle la conclusión de todo lo que hemos contado, el resultado por consiguiente, como consecuencia de, por lo tanto. Es decir, en este punto, el usuario puede prestar un poco más de atención porque sabe que le vas a contar una consecuencia o como un resumen de todo lo que has dicho anteriormente. Es una forma de retenerle. Y por último, tenemos los términos de transición de posibilidad. Puede que, parece que, seguramente, probablemente, este tipo de adverbios y este tipo de construcciones están apuntando una posibilidad. Es decir, es un matiz con el que tú estás indicando al usuario que no estás 100% seguro de lo que viene a continuación, pero que es una posibilidad. Este matiz es muy importante porque puede cambiar el sentido de lo que estás contando. Y por último, tenemos los términos de transición de afirmación o énfasis. Claro está, ciertamente, sobre todo, es más, en el que estás, precisamente, haciendo hincapié en lo que estás contando. Le estás indicando al usuario que las cosas son como las estás diciendo y por qué. Como puedes ver, todas estas palabras te van a servir para darle mucha fluidez a tus textos, también para matizar todo aquello que vas a decir y para hacer que el usuario entienda muy bien precisamente todos estos matices en la forma en la que tú los quieres expresar. Ya hemos visto ejemplos, cuando quieres hacer enumeraciones, cuando quieres apuntar una posibilidad, cuando quieres indicar una conclusión. Es decir, es muy importante intentar utilizar estas palabras de transición SEO de la forma más adecuada posible para facilitar la lectura al usuario. Te estarás preguntando que cuál es la forma en la que puedes saber si estás utilizando bien estas palabras de transición SEO o no. Por lo general, estas palabras salen de forma natural cuando estás escribiendo el texto. Tú, según conforme vas escribiendo, es muy habitual utilizar estas palabras de transición. Pero si aún así estás buscando una forma de saber si las has hecho bien o no, existen diversas herramientas. Una de ellas, seguramente la conoces, es el plugin Yoast SEO. Es un plugin de WordPress que sirve para mejorar el contenido y entre toda la información que te proporciona, también te dice cómo estás utilizando las palabras de transición SEO. Vamos a ver un ejemplo. Bien, una vez que estás editando tu post, lo que tienes que hacer es ir bajando hasta la parte de abajo en la que te salen todos los módulos que componen Yoast SEO. Entonces, normalmente nos quedamos en la parte SEO, que es donde podemos editar el snippet, pero esta vez vamos a irnos a la parte de elegibilidad, esta pestañita de aquí. Y aquí ya vemos que lo que nos indica palabra de entre las cosas a mejorar son las palabras de transición, que es lo que nos dice Yoast. En este caso, solo el 27% de las frases contienen palabras de transición y no es suficiente. Con lo cual, aquí ya sabes que quizás estás haciendo que poniendo demasiadas frases seguidas sin utilizar estas palabras de transición y que el texto, aunque se lea bien, le faltan esos matices que dan más coherencia y que ubican al usuario dentro de un contexto. Entonces, lo que habría que hacer si ves que Yoast te avisa de que te faltan palabras de transición es repasar el texto, leerlo en voz alta y ver si te funciona. Recuerda, sin embargo, que a pesar de lo que te esté indicando Yoast, tu criterio siempre va a ser el más importante. Si tú lees el texto y a ti no te parece que tengas que añadir palabras de transición SEO o al menos tantas como te está indicando el plugin, simplemente no lo hagas. Tú eres el que mejor sabe cómo quiere que quede su contenido. Como ya sabes, Google cada vez es más semántico y es capaz de entender el contenido casi como un humano. Entonces, lo que tenemos que hacer es ponérselo cada vez más fácil para que pueda entenderlo. Precisamente, las palabras de transición SEO es lo que hacen, ubican el texto dentro de cierto contexto, aportan matices que Google es capaz de entender. De esta forma, Google entiende mejor los textos, estamos mejorando también la experiencia de usuario al mejorar la legibilidad de nuestros contenidos y por lo tanto, estos dos conceptos unidos van a mejorar el posicionamiento del contenido. Sin embargo, recuerda, no te obsesiones por incluir estas palabras de transición SEO mientras estás escribiendo, porque lo más probable es que te salgan de forma natural y no necesites retocar el texto. Espero que hayas entendido bien lo que son las palabras de transición SEO y la importancia que tienen para el posicionamiento de tus contenidos. Nos vemos en próximos vídeos.